Y seguimos nosotros, no paramos, no paramos, vamos por nuestro cuarto acorde menor en su primera inversión que sería Fa menor Ok, pero siempre estoy tocando antes el estado fundamental y luego hago la primera inversión Fa menor sería Fa, La bemol o Sol sostenido y Do, ok, serían estas tres notas Fa menor en su estado fundamental Ahora, ¿cómo hago para que se convierta en la primera inversión? Muy fácil Este Fa me voy a llevarlo por aquí y sería este Fa Ok, suena más agudo, claro que sí, porque estamos yéndonos más arriba Y entonces sería La bemol o Sol sostenido, Do y Fa Y tocamos cuatro negras Uno, dos, tres, cuatro Entonces solamente te queda de tarea practicar, pero no te molestes Nos vemos en el siguiente acorde menor en su primera inversión Gracias por ver el video